Madre mía, cuando tengo que recoger todo esto, no veo el día, no veo el día, madre mía, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí, 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 ya sabéis, si queréis verlo con detalle, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que tenéis que hacer, que tenéis que hacer, en este vídeo. Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo, ¿qué mundo, qué mundo, qué mundo? El maravilloso mundo de Lego y figura, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido, que es, bueno, hoy os traigo un vídeo que me habíais pedido estos meses anteriores, este mes anterior, que es cuando construí el estadio con motivo del mundial de Rusia, que os pregunté si queríais que lo llenara de minifiguras, y es lo que he hecho, llenarla de minifiguras, con minifiguras que no habéis visto, que son minifiguras que ya tenía anteriormente, no son minifiguras que salen en el vídeo que hice esta navidad, desde la gala de Lego y el libro. Y figura, bueno, hay alguna que he metido ahí de relleno, ¿vale? Pero la mayoría de ellas son minifiguras que ya tenía, y minifiguras que he ido adquiriendo, pues, a lo largo, desde el mes de diciembre hasta ahora. Contaros que hay alguna de... Se me cayó la palita mágica. Ya ha empezado la serie de Harry Potter. Hay alguna por ahí también en el estadio para que la veáis y que os las voy a enseñar. Así que, si no os lo queréis perder, bueno, antes de todo os voy a enseñar este cuadernito que me compré este verano en la Lego Store. Suelen estar en las Lego Store físicas, en la web también, pero a veces lo hay y otras veces no. Pero en las Lego Store de aquí, de Madrid, hablo de Madrid, y supongo que en la de México también, los que estéis cerca de por allí, podáis ir a una Lego Store, porque más o menos es la misma franquicia, eso creo yo, y si no es parecido, pues tienen esta y de Ninjago. Estas están muy bien para hacer unos apuntes del canal o tus cositas. No muchas, claro, porque tiene pocas hojas, pero está muy bien porque, bueno, viene con ladrillitos, pues para si queréis hacer algo, y luego las hojas están impresas con piezas de Lego. No sé si se puede ver, apreciar. A ver, bueno, estas sombras que veis por aquí son piecitas, ¿vale? De Lego. Está muy bien el cuaderno, pesa poco, es tapa dura, y la verdad es que mola un montón la impresión que tiene, tanto por adelante y que por atrás está, bueno, ya sabéis que es de Lego Batman Movie, que me encanta la película, y sus minifiguras. Así que ahora ya sí que sí, vamos con el vídeo. Aquí tenemos toda una panorámica de todo el estadio que he llenado de minifiguras, y que os voy a enseñar ahora sí más detenidamente, pues, como lo he ido haciendo. Aquí tenéis en primer lugar a Harley Quinn, que está huyendo, a saber por qué está huyendo con sus patines. Es de la colección última de sobres de Lego Batman Movie, y está ahí con sus patinetes, está muy chula la minifigura. Y vamos a seguir por aquí a ver qué tenemos. Aquí tenemos a El Hombre Planta, que es también de la colección de sobres de hace ya de monstruos, que es una minifigura que me encanta, y fue una colección que también me gustó muchísimo, y siempre que puedo sale en mis dioramas y en mis cosas de Lego. Y sí, ahí tenéis a uno de los policías de la colección que, bueno, pues que todavía sigue a la venta del 40 aniversario de las minifiguras, el famoso policía, el difícil policía de conseguir, que bueno, yo conseguí dos, que si no habéis visto el vídeo os dejaré por ahí el link para que lo veáis. Está en el escáner, le hemos tenido que dar un cursillo intensivo, porque claro, cuando él fue creado, estas cosas no existían, y pues vamos a ver quién está entrando en el escáner, para ver quién entra en este maravilloso estadio de fútbol de Lego. Es un esqueleto, vamos a ver si podemos verlo desde aquí. Ahí lo veis, es un esqueleto. Me encantan las minifiguras esqueleto, y mira que a mí los esqueletos no me gustan. Y ahí vemos un policía que está controlando el acceso de este esqueleto, ahí lo veis, que va a pasar por el escáner. Esta es la parte trasera, que no tiene nada, tiene unos árboles y unas flores. Y vamos a ver las primeras gradas a quien tenemos por aquí de minifiguras. Aquí vemos que hay algunos de los sobres de monstruos, y también de Lego Dimension, aquí del chico arcade, que me gusta mucho esa minifigura también. También tenemos aquí a un soldado de Ninjago, más de colección de sobres, a una creación mía de pirata como este de aquí, que le he creado yo. Ahí tenemos a Hull Ragnarok, no sabemos con qué equipo va, pero sí que está ahí un poco como fastidiado a ver qué, no sé si es que le habrán pegado un pelotazo o qué. Y aquí tenemos también a más minifiguras de la colección de monstruos, que es una colección que me encantó, también de los nuevos sobres del 40 aniversario de Lego. Aquí una patata del set Beatle. Aquí tenemos algunas nuevas minifiguras de los nuevos sobres de Harry Potter, como podéis estar viendo, que la he empezado, y que bueno, iré haciendo vídeos según vaya haciendo la colección. Aquí son más o menos los que he conseguido. Y vamos a seguir por aquí con más colección. Aquí tenemos los Beatles, tenemos a Aquaman, a Steve de Minecraft, aquí tenemos a Cibor también, a Atman, como no, a las dos versiones, antigua y nueva. Y bueno, pues aquí tenemos más, más, aquí tenemos, pues bueno, aquí tenemos al hombre Lego YouTube, que le he puesto ahí en los mandos de la megafonía. Y aquí tengo minifiguras de Star Wars, que algunas ya las tenía, pero no les saqué en el vídeo de la gala. Esta tiene la peluca, vamos a ponérsela bien, de Tron. Ahí, ahora sí tiene la peluca bien. Y las demás minifiguras, pues son nuevas, que tampoco salieron en la gala de Lego y figura, porque todavía no las tenía. Y ahí también están, pues, los de Tron. En las siguientes gradas tenemos aquí, esta es la grada de los villanos. Porque aquí tenemos a los Galmadon, que tengo, y a Palpatine con, bueno, aquí la minifigura mini mini de cuando Anakin Skywalker era pequeño. También la tengo aquí, está con todos los villanos, claro. Es que dime con quién andas y te diré quién eres. Luego se hace malo, claro, si es que esto es así. También tenemos aquí otra de las nuevas minifiguras de la colección de Harry Potter. Todos sabéis quién es. Bueno, aquí tenemos también de la colección de Lego Batman Movie, que esta minifigura me encanta mucho. Aquí está para dar la hora, para que, para si no saben la hora, pues él va dando la hora. Aquí tenemos otro Galmadon. Y aquí tenemos los hermanos fantásticos, que me gustan mucho estas minifiguras. Bueno, tan solo por la imagen de retro y luego el traje todo moradito. Me encanta. Este también me encanta. Que yo no sé por qué han salido todas las pelucas mirando a cuenca, como decimos aquí. Y, bueno, vamos a ver qué minifiguras hay por aquí sueltas. Vamos aquí un poco a colocarme. Aquí tenemos a Scooby-Doo, que también va al fútbol. Y, bueno, aquí vemos aquí qué es lo que ha pasado. Bueno, está aquí el yo que no puede ser el guasón que han hecho aquí, que está con los policías. La han pillado en la reventa. Si es que no podía ser otra persona. Que te hemos visto, que te hemos pillado. Ahí le vemos con las entradas que las está vendiendo. Si es que son pizias. Aquí vemos a Spider-Man Hijo con el payaso, que ya sabéis que es de la nueva colección de sobres de 40 aniversario. Y, bueno, aquí tenemos unas cuantas de ellas, a las hermanas Cactus. Y, bueno, aquí tenemos a la familia Superman, que también ha tenido un problema, pero, bueno, este estadio no hace nada más que tener problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estáis locos todos? Ahí vemos a Lex Luthor. No sé qué es lo que habrá pasado. Yo creo que es que se ha colado Lex Luthor. Y, bueno, pues por eso está aquí la policía un poco poniendo el orden de por qué se ha colado para ir a donde son las taquillas a sacar las entradas. Aquí vemos a la chica Flor. Me encanta esta minifigura también de la nueva colección de sobres. Y aquí vamos a ver, vamos a ver quién está aquí repartiendo las entradas. Miedo, me da, miedo, me da. Bueno, si es Bitterchus. Bitterchus repartiendo entradas. No me lo puedo creer. Este va a repartir la mitad y la otra mitad se la va a quedar. Y es el que seguro que se va a estar dando al Joker para venderlas en la reventa. Seguro, mire, mire, aquí estamos con la entrada. Y el otro es un villano de Nexon. Ahí que también tiene ahí, vaya dos pintas que están ahí con las entradas. Bueno, bueno, ahí vemos otra entrada, otro policía controlando la entrada. Este de aquí es una minifigura de la colección de los Simpsons. Que no me gustó mucho. Y esta fue la única que sí que conseguí y no seguí más con la colección porque no me gustaba mucho. Y ahora os voy a enseñar aquí mi Batman. Este famoso Batman con capa. Que es del set de Batman contra Superman. La edición que salió con capa. Que yo tuve la suerte de conseguirlo así de refilón. Ni me lo esperaba comprándolo en el Carrefour. Y a ver, os lo voy a enseñar porque es que tengo que andar aquí con las luces para arriba y para abajo. Para que lo veáis todo muy bien. Aquí vamos a enfocar. Ahí, ahí lo veis. Es precioso este Batman. Y vamos a ver quién más hay por aquí. Bueno, aquí está de... ¿De quién está de línea? Un Creeper. Bueno, esto puede ser desastroso. Este partido puede ser desastroso. Ahí vemos la copa. Y vamos a ver quiénes son los jugadores. Bueno, aquí vemos a Darth Vader de portero. Y a los soldados que están de jugadores. ¿Y quién es el otro equipo? Pero bueno, el equipo de Batman. Si son todos Batman. Pero bueno, Batman, no había más equipo que tú y tú y tú. Solo existías tú. Madre mía, aquí vemos a Batman también de portero. A Batman de defensa, de delantero. Esto es increíble. ¿Y quién está de árbitro? Aquí tenemos a Wu de árbitro. Que bueno, yo no sé si con estos dos equipos va a servir de algo que esté el de árbitro. Porque son dos equipos un poco difíciles de llevar. Y este es el estadio que hice con el especial del Mundial de Rusia. Que me dijisteis que lo llenara de minifiguras. He metido las minifiguras que bueno, más o menos no salieron en la gala de Lego y figura. Algunas son nuevas y otras ya las tenía. Son antiguas. Y la verdad es que me va a dar mucha pena desmontar todo esto. Pero es que evidentemente no tengo sitio. Y a ver qué hago con él. Entonces pues bueno, para otras creaciones. Tengo que desarmarlo. Y tengo que guardarlo todo. Y esto me va a traer bastante tiempo. Porque hacer una cosita de estas no es cualquier cosa. O sea, lleva su tiempo y su trabajo y su gran diversión. Porque esto es diversión. Es como jugar pero en mayor. Estas son las minifiguras que he puesto en el estadio. Me faltan algunas porque tengo sets que fui comprando en navidades. Y no los he abierto por motivos de cosas que iban saliendo de Infinity War. Y bueno, ahora con lo de Harry Potter. Y todo este tipo de cosas que todavía no he abierto. De hecho, el de Infinity War no lo he abierto. Lo tengo ahí atrás. Junto con uno de Harry Potter. Que me gustaría que me dejarais en los comentarios. Si queréis que haga el de Infinity War. Y luego haga otro de Harry Potter. O directamente pasemos a Harry Potter. Quiero que me lo dejéis en los comentarios. Porque si queréis que ya no abra el de Infinity War. Pues ya lo abro para mí. Lo armo para mí. Y queda todo para mí. Muy personalmente. Que me gusta disfrutar mucho cuando abro los sets. Y armarlos tranquilamente. Dejadme en los comentarios. Si queréis que abra el set de Infinity War. O pase directamente al set de Harry Potter. Que es un set pequeño. Es el único al cual he podido acceder. Porque los demás me parece para mí. Que cuestan un poquito de dinero. Y ahora mismo pues... Y junto a ese set. Y la colección de minifiguras. Que sí me apetece hacerla. Y me gustaría hacerla. Y con unas cuantas minifiguras repetidas. Porque creo que es una colección importante. Dejádmelo en los comentarios. Que es lo que preferís. Y ahora antes de irnos a toda esa pedazo de lista. De saludos de todo el verano. Que todo el mundo... Salúdame, salúdame, salúdame. Y que pasaban los vídeos y no saludaba. Y era por eso. Porque no podía. Porque no estaba en el estudio. Y no podía coger todos los saludos y todas esas cosillas. Pues antes de eso os voy a decir. Que si eres nuevo. Has caído aquí por casualidad. Y no sabes que es el canal de Lego y figura. El canal de Lego y figura. Es un canal dedicado a las colecciones que yo hago. Que me gusta este set. Pues lo compro y lo saco en el canal. Para compartirlo. Relacionado con el mundo de Lego. Que si os gusta toda esa temática. Os invito a que os suscribáis al canal. Que le deis a la campanita. Que eso es importante. Si no le deis a la campanita. No os llegaran las actualizaciones de nuevos vídeos. Que he creado un nuevo grupo de Facebook. Que se llama Lego y figura. Porque muchas gracias me ponéis en los comentarios. Pues yo me he comprado esta minifigura. Pues yo me he comprado este set. Pues subís la foto al grupo de Lego y figura. Y así lo vemos todo. Y lo compartimos todo. También he abierto un canal. Aunque no va a estar muy activo por ahora. En Twitch. ¿Vale? Que es pues otra red de vídeos. Pues un poco pues para ir haciendo ahí. También subiendo vídeos. Pero donde voy a estar es en Youtube. Y nada. Que si os ha gustado el vídeo. Que le deis un fuerte me gusta. Que lo compartáis. Que comentéis. También me podéis seguir por Instagram. Y ahora sí vamos con la larga lista de saludos. Que es una larga lista. Espero no dejarme a nadie. Si me dejo a alguien. Me lo dejáis en los comentarios. Y en el vídeo siguiente. Ya. Seguro. Vamos que ya os tengo que saludar. Así que vamos con los saludos. Y bueno. Empezamos con los saludos. Con José Melgar. Un saludo. Desde aquí. Desde España. Para Javier Rodríguez. También le mando un saludo muy fuerte. Para Super Perro Velázquez. También le mando un fuerte saludo. Que me escribe desde México. A Leonardo Lego. También le mando un fuerte saludo. A Legos con Joshua. También le mando desde aquí. Un fuerte saludo. A Justin. También. Que me manda un saludo. A Fabri Salazar. También le mando un fuerte saludo. A Darts Patland. También le mando un fuerte saludo. Que me manda un saludo. Él desde México. Pues desde aquí. Te saludo. Desde España. A TutorialesDN. También le mando un fuerte saludo. A Benjamín López. También le mando un fuerte saludo. A Mario Aguilar Villarrejo. También le mando un saludo desde aquí. Villarrejo. Me ha salido ahí. Como si estuviera arrancando una moto. Villarrejo. Te mando un fuerte saludo. Aquí desde España. También. Que veo que me sigues. Mucho. Como muchos que estoy saludando. Que ya los voy teniendo ahí fijos. Y sé que me ven. A Good18. También le mando un saludo. Desde aquí. Me dice Ultroncito. ¿Qué prefieres? Marvel o DC. Ya le dije. Los dos. Los dos tienen sus encantos. Y pues me gustan los dos. Cuando compro minifiguras. Por ejemplo. De Lego. Me da igual. Me gustan los dos. Hombre. Mi preferido es Batman. ¿Vale? Pero. Me gustan todos. A Deadpool Crack. También le mando un saludo. Desde aquí. A Gonzalo Bernal. También le mando un saludo. A The Night Burner. También un saludo. Desde aquí. Desde España. Con amor. Con cariño. A Andreu Padilla. También le mando un fuerte saludo. A 14 Vegito. También le mando un saludo. Veo que hay por aquí. Gente nueva. Eso me gusta. Eso me gusta. A Tutoriales Lego y más. También le mando un saludo. A Rugrats 19 Studios. También le mando un saludo. A The Age Review. También le mando un saludo. A Toy Tom. También le mando un saludo. Que me dice. ¿Por qué no hago un tutorial. De cómo hacer una tienda. O un restaurante de Lego? Bueno. Pues cuando termine de desarmar el estadio. ¿Vale? Pues a lo mejor. En una de estas. Pues construyo también. Pues o una tienda. O un restaurante. ¿Vale? Lo que venga ahí. De piezas y esas cosillas. Lo que vaya teniendo yo de piezas. ¿Vale? Pero me parece una buena idea. Me dice Fabri Salazar. ¿Qué prefieres? ¿Lego o Playmobil? Las dos cosas me encantan. Me fascinan. ¿Vale? Lo que pasa es que no puedo hacer. Un canal de Lego. Y otro de Playmobil. Porque entonces. Me tendría que salir de casa. Y tampoco tengo tiempo. Para hacerlo. Pero me gustan los dos. Sobre todo los Playmobiles. De cuando yo era pequeña. Los de ahora. Pero me gustan las dos marcas. De muñecos. Y bueno. En que Playmobil. No es de construcción. Pero me gustan bastante. También le mando un saludo. Al hermano. De Fabri Salazar. Que no sé si se me ha pasado. Por algún comentario o algo. Pero no sé cómo se llama. Pero bueno. Desde aquí te saludo. Hermano de Fabri Salazar. Un saludo. Hermano de Fabri Salazar. ¿Vale? También le mando un saludo. A Skis. Y desde aquí. Un fuerte saludo. Y veo que comenta lo mismo que yo. Que le gustaría hacer. Los sets de Harry Potter. Pero es que la mayoría de ellos. Creo que están un poco. Excesivos. De. Iba a decir. De peso. Precio. Entonces. Como que te echa un poco para atrás. Yo los sobres. Los más baratos. Los he encontrado. En la Lego Store. De aquí. De Madrid. Que están. Al precio que está en la web. Y supuestamente. En Toys Aras. Cuando lleguen. Porque el otro día estuve en Toys Aras. Y todavía no los tenían. Toys Aras. Andan un poco flojeras. No sé. Qué pasa. Sé que en ciudades como México. Y por ahí. Lo han cerrado. Aquí en España. Todavía sigue Toys Aras. Pero sí que denoto un poco flojeras. No sé. Al final. Qué pasa. Pero a día de hoy. Que fui a ver si habían traído los sobres de Harry Potter. No había ninguno. Estaban los de todavía los del aniversario de 40 de las minifiguras. O sea que fijaros. Iban un poco. Pero más baratos. Donde los he encontrado. Ha sido en la Lego Store. De aquí de Madrid. Entonces. Allí en Valencia no hay Lego Store. No tengo ni idea dónde lo puedes conseguir. Porque claro. Si los compras por la página. Como tienes que pagar gastos de envío. Pues ya no te salen a ese precio. En otros centros comerciales que todos conocemos. Están a 4.50. O sea que están más caros. Pero bueno. Es lo que hay. Aquí en España. Digamos que no tenemos muchas opciones. A la hora de comprar. Cosas actuales de Lego. Tenemos que buscar un poco las castañas. Y sí que es verdad. Que los que vivimos en Madrid. Hemos tenido la suerte. De que nos han abierto dos Lego Store. Para los demás. Pues bueno. Esperemos que en un futuro. Sabrán tiendas por allí. ¿Vale? Pero es donde yo los he encontrado. A su precio. A Melissa Ladrón de Guevara. Creo que se dice así. También le mando un saludo. No sé si es Guevara o Guevara. Pues desde aquí también. Te mando un fuerte saludo. Y hasta aquí todos los saludos. Espero haberos saludado a todos. Si me ha pasado a alguien. Dejadme en los comentarios. Han sido bastantes vídeos con los comentarios. Y eran vídeos grabados. Por eso el lío de los saludos. Entonces. Si me he dejado a alguien por ahí. Que no lo haya visto. Que me lo deje en los comentarios. Pero creo que estáis todos saludados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y que me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Adiós.